Vaya la mierda que me dice. Ah, empecé. A ver. Dije que tiene audio, ¿no? ¿Tiene audio? Tiene audio. Audio, sí, sí, también. Ah, bueno, dile que aquí es donde te estabas quedando. Aquí estamos. Eh, ¿dónde vas? A la casa, por ejemplo. Porque tus amigos fueron acá en la casa. Ese es Juancho. 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 Saludos, Juancho. 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 ¿Y después? Eh, él también es Juancho. Juancho. Juancho es mi papá. Juancho. ¿Dónde está la perra? Y yo soy Michelle, la única que puede manipular en la casa.